Yo vengo a ofrecerles salir de este infierno. Ustedes son devorados por este demonio. Y este demonio se llama cárcel. Sinificado sea tu nombre, venga por nosotros tu reino. Escuchen bien esto, para que sus hijos no cometan los mismos errores que cometieron ustedes. No me interesa la fama. No la tienes. ¡Pum! ¡Oye! Te hablo desde la prisión. ¡Pum! 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 ¡Pum!